Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta capacitación de repaso para fiscales de todo el país del equipo Continuamos Juntos. Gracias a todos por estar una vez más conectados. Veo a varios, a varios que ya han participado de las nueve clases de Continuamos Juntos, de las clases de repaso y de muchas más. Así que gracias por su compromiso y por este espíritu patriota que tiene cada uno de ustedes, que estamos preparándonos de la mejor manera para cuidar las elecciones y nuestra república el próximo 12 de septiembre y el 14 de noviembre. Como muchos saben, yo soy Andy Hena, soy del equipo Continuamos Juntos de Pilar. Hace un año comenzamos con las capacitaciones para fiscales activos de todo el país para llegar de la mejor manera preparados para estas elecciones. Hoy quiero mandar un saludo especial a todo el equipo de Acción Conjunta Republicana, a ese equipo que se desvive por la república, que hace un trabajo extraordinario y que hoy su equipo está acá representado. Veo a Mati Beckerman, a María Robertson Lavalle y a todo el equipo de Acción Conjunta Republicana. Gracias por estar, gracias por todo el trabajo incansable que hacen en defensa de nuestra república, de nuestro país, en el exterior, en Argentina, en cada provincia, con una representación absoluta. Gracias por estar, gracias por organizar también este encuentro junto a nosotros y a Jorge Enríquez, también diputado nacional, que forma parte del equipo de ACR, de Acción Conjunta Republicana. Gracias a todos. Antes de comenzar y darle el pie a la capacitadora Vivi Grau, quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar en mayor contacto, en un contacto más fluido, para cualquier duda que pueda surgir y inquietud, de acá al 12 de septiembre. Cualquier cosa que necesiten, material, lo que fuese, nos pueden escribir. Estas son nuestras redes sociales, las están viendo en pantalla. Twitter, Instagram, Facebook, en YouTube, en nuestro canal de YouTube, podrán ver todas las capacitaciones y en nuestra página web www.continuamosjuntos.org podrán ver también todo el material que tenemos preparado para el equipo de fiscales activos. Hasta ahí mi presentación. Agradecerles una vez más. 113 personas en este momento, 114, y sigue subiendo conectados este jueves a la tarde para estar cada día más preparados para defender nuestra república. Si eso no es compromiso y eso no es emocionante y que nos tiene que llenar de orgullo, no sé qué es. Así que quiero agradecerles una vez más a todos y ahora sí la presento a ella, a Vivi Grau, quien es quien nos va a capacitar una vez más en esta capacitación de repaso para todos los fiscales activos. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos fiscales argentinos, bienvenidos, gracias por estar ahí. Mi alma está henchida de emoción. Que seamos tantos los que decimos, acá estamos y vamos a defender la república codo a codo, todos capacitándonos, porque tenemos que ser no solamente fiscales, tenemos que ser los mejores fiscales. La república los necesita y todos ustedes saben que esto es así. Esta situación dramática, difícil para muchos de nosotros, muy, muy agobiante, nos ha potenciado para aunarnos, para sentirnos que no estamos solos, que somos miles, miles de argentinos que ya hace tiempo asumimos el compromiso de defender la república. No la vamos a entregar, no la vamos a entregar y vamos a dejar hasta nuestra última gota de esfuerzo para recuperar la república y empezar a construir entre todos el país que soñamos. nuestros hijos, nuestra posteridad y nosotros mismos lo merecemos. Así que gracias, gracias, gracias por estar ahí. Y recuerden de comunicarles a los que no están, a los fiscales que no están, que es importantísimo que nos capacitemos, es importantísimo. No es suficiente decir, uh, yo ya fiscalicé otras veces. No, hay que prepararse, hay que leer los artículos. ¿Por qué? Porque la trampa es descomunal, porque la corrupción es tremenda, porque no nos vamos a encontrar en la escuela con nenes de pecho, ni chicos fáciles de llevar. ¿Y cómo se contrarresta toda esa adversidad, los obstáculos, el fraude, las trampas, el patoterismo? Con conocimiento, con el conocimiento de cómo se fiscaliza, de los artículos importantes que nos da firmeza y seguridad. Recuerden lo que les dije siempre en las capacitaciones. El conocimiento nos hace poderosos. La ignorancia nos hace débiles y rehenes del autoritarismo. Por eso es que estamos acá todos reunidos. Porque todos tenemos experiencia, pero necesitamos saber más, estar más seguros, estar preparados. Y con el equipo de Continuamos Juntos, hace un año que estamos armando con todo nuestro amor y nuestro compromiso con la República, todo este producto que es la capacitación de fiscales, que es la página, son las clases, los videos que hemos subido, no solo las clases, sino los videos adicionales, el material que les mandamos a cada uno por escrito. Ahora lo vamos a ver en detalle antes de empezar el repaso. Pero antes que nada, quiero comenzar la capacitación, como lo hago siempre, con todos los fiscales, derribando el primer mito, el mito uno. Y que todos sepan, y pregonen por ahí, que las urnas no se abren. Ni en la Argentina ni en ningún lado. Las urnas no se vuelven a abrir. Por eso es tan importante que vos, fiscal, estés ahí. Porque recuerden siempre que lo que vale es lo que completa la autoridad de mesa. Lo que completa el presidente de mesa. Si no hubiera ningún fiscal que controle que eso esté bien hecho, la autoridad de mesa podría poner lo que quisiera, lo que su camiseta política le indique. Y entonces estaríamos abriendo una gran puerta al fraude descomunal. Entonces ganará en esa mesa quien quiera la autoridad de mesa. Recuerden que hay que estar ahí como fiscales. Si no hay ningún fiscal, el documento lo completará una persona que puede ser partidaria, puede tener una inclinación política y completarlo a su conveniencia, las actas y telegramas. Y si vos no tenés el certificado de escrutinio y controlaste que todo se haga bajo la ley y respetando el voto de todos los argentinos, entonces no habrá manera de rebatir esa votación. Porque nadie va a abrir las urnas. Recuerden eso hoy y para siempre. Por eso es trascendental que fiscalicemos cada vez que lo requiera la Argentina. Y sepamos que el esfuerzo que hacemos es solo dos domingos cada dos años. Esto sirve para motivar el que todavía está dormido, el que todavía no entendió la trascendencia que es fiscalizar. Que si no estamos nosotros, no gana el que más votaron, sino el que la autoridad de mesa quiere. Eso es lo primero. Y lo segundo que quiero hacer es que recordemos todos el artículo 57, que nos da la potestad a los fiscales. El artículo 57 del Código Nacional Electoral reza. La misión de los fiscales es la de fiscalizar las operaciones del acto electoral y formalizar los reclamos que estimaren corresponden. Entonces, tengan claro que ustedes tienen esa misión y ese derecho a fiscalizar que nadie se lo puede quitar. El derecho a fiscal es equivalente al derecho a votar. Es voluntario. Nadie puede impedirte ni restringirte fiscalizar. Porque esa es tu misión y tu potestad que te entrega el artículo 57. Estás para controlar que se cumpla la ley, que se respete el voto de todos los argentinos y tenés la potestad, la autorización para hacer los reclamos que consideren correspondan cuando no se cumpla la ley o no se respete los derechos de los electores. Y recuerden, como les decía recién, que toda elección se puede llevar adelante sin ningún fiscal. No somos imprescindibles. El Código prevé que para que se lleve adelante una elección basta con que esté una autoridad de mesa, el comando electoral para que lo custodie y el personal del correo para que entregue los materiales. Listo. Con esos tres cuerpos se puede dar por comenzada la elección. No hace falta que estén los fiscales. Por eso es tan importante que estemos ahí para hacer cumplir el artículo 57. Y recuerden que es muy importante que los fiscales busquemos consensos, que evitemos el conflicto. No tiene caso y no es constructivo ni es beneficioso para nadie entrar a la escuela ya generando conflictos, enfrentándote a los fiscales de los partidos opositores. No ese es el objetivo. El objetivo es llegar a que se respete la ley y que se respeten a todos los electores. A todos. No los que votan igual que yo. A todos. Entonces, hay que argumentar bien las razones cuando tenemos que hacer una observación o un reclamo al presidente de mesa, a la autoridad de mesa. ¿Y cómo se hace eso? Capacitándose. Como esto que están haciendo ustedes ahora y todos los que entran a la página y ven las clases y los videos adicionales, hacen las auto-evaluaciones. Esto es para ser un mejor fiscal. Y es muy necesario capacitarte ante cada elección. Así que, nuevamente, gracias por estar ahí. Lo siguiente que quiero decirles es que tengan claro qué se vota en esta elección legislativa del 2021. Ahora es una interna, que es ni más ni menos para que se acomoden los puestos en la lista unificada, en especial de Juntos por el Cambio, que tenemos interna en la mayoría de los municipios. Las paso, que no hay que tenerle temor, hay muchos ciudadanos que se han enojado o no se han visto reflejados en esta interna. Y yo creo que tenemos que acostumbrarnos que esto es un buen ejercicio de la democracia. Las pasos son para eso. Es para que el elector sea quien elige la ubicación de los candidatos en una boleta unificada. Pero lo más importante que quiero compartir con ustedes es esto, que tengamos claro que en esta elección legislativa del 2021 se renuevan 127 diputados nacionales. Están en juego 127 bancas en la Cámara de Diputados Nacional. ¿Y qué pasa con esto? Ninguno de los dos partidos mayoritarios tiene mayoría. El Frente de Todos tiene 119 bancas y Juntos por el Cambio tiene 115 bancas. ¿Qué pone en juego cada partido mayoritario? El Frente de Todos pone en juego 50 bancas y Juntos por el Cambio pone en juego 60 bancas. Y ahora es el número duro que quiero compartir con ustedes. Que es duro, pero está bueno que uno esté consciente de la realidad durísima para enfrentar este autoritarismo y este atropello a la República, para sacar al kirchnerismo, para que deje de hacer lo que quiere con nuestro amado país y con nuestra República. Si Juntos por el Cambio sacara el 40% de los votos, pierde 10 bancas. Fíjense lo dramático de estos números. Aunque ganáramos Juntos por el Cambio con 40%, pierde 10 bancas en la Cámara de Diputados. Si saca el 50% de los votos, el otro partido mayoritario que es Juntos por el Cambio, gana 3 bancas. Pasaría a tener 118 bancas. Y si gana, o sea, saca el 60% de los votos Juntos por el Cambio, ganaría 16 bancas y obtendría la mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación. Con lo cual, podría frenar el atropello del kirchnerismo. Que ya lo tiene, su mayoría absoluta la tiene en el Senado, por eso es que es una escribanía la Cámara de Senadores. Y por eso esta elección es tan trascendental. Porque es la única posibilidad que tenemos de impedir que el kirchnerismo tenga la mayoría en ambas cámaras. Con lo cual, serían dueños absolutamente de la República y llegaríamos en un estado aún peor del que estamos para el 2023. Y ahora sí, quiero invitarlos a recorrer un poco la página de Continuamos Juntos, porque así ustedes mismos en su casa pueden ir aumentando su capacitación, sacarse algunas dudas, interactuar con nosotros. Recuerden que la página de Continuamos Juntos es continuamosjuntos.org, www.continuamosjuntos.org, y ahí se las estamos mostrando para ingresar. Y somos, ¿quiénes somos? Continuamos Juntos, un equipo de ciudadanos que decidimos aportar nuestro granito de arena, desde nuestros conocimientos, desde nuestra buena voluntad y nuestro mayor entusiasmo, al igual que Acción Conjunta Republicana, ¿no? Somos ni más ni menos que un grupo de ciudadanos que dijimos, basta, no voy a dejar que se lleven puesta mi república, quiero construir y ser parte y ser protagonista de esta construcción de este nuevo país, esta nueva Argentina, que no expulsa a los jóvenes, que no mata a los viejos, que no hace apología de la corrupción, sino todo lo contrario, que fomenta la educación, la cultura del trabajo, el respeto a las libertades, y eso somos, un grupo de ciudadanos voluntarios, por eso quiero que sepan que somos todos voluntarios, ¿y por qué aclaro esto? Porque a veces nos atrasamos en mandarles por mail el material escrito, a veces no respondemos una consulta que nos hacen inmediatamente, podemos equivocarnos, pero sepan que todo lo hacemos a mano, ahí la ven seguramente a Carola Soldini, una de las integrantes de Continuamos Juntos, a Pedro Obrecht también, que me ayudan mucho, Carola es quien manda uno por uno los mails cuando ustedes se inscriben a Fiscales Activos y les manda el material que preparamos para ustedes. Entonces, ingresamos a Fiscales Activos, una vez que llegas a la página Continuamos Juntos, ingresas a Fiscales Activos, y ahí tenés la posibilidad de registrarte. Cuando te registrás como fiscal activo, inmediatamente, vos vas a poner tu mail y Carola te va a enviar a tu mail el material que preparamos, que son cuatro PDF, que ahora les voy a decir más adelante. Bueno, si seguimos bajando por la página, ahí vemos todas las provincias representadas que fueron parte de estos Fiscales Activos cuando empezamos por abril de este año. Y si seguimos bajando, tenés todo un recordatorio, las fechas de las elecciones, más abajo tenés el contenido del curso, de qué consta todo el curso que armamos, nueve clases, hay tres autovaluaciones para que vos puedas ver si entendiste, si tenés alguna duda, para reforzar conceptos. Esas tres autovaluaciones se hacen una por vez. Hacés la primera y cuando terminás la primera te mandamos la segunda y así lo mismo con la tercera. Cuando hacés las tres autovaluaciones te mandamos el diploma de Fiscal Activo, que ya estás capacitado. Ahí ves, un poquito más abajo, ves las nueve clases, una por una. Cada clase es una temática diferente. Les recomiendo la clase 6, que es un simulacro de un recuento de votos de una elección paso, de una elección legislativa paso. Les recomiendo, el que quiere reforzar el escrutinio, simplemente se cree que está flojo en el escrutinio o ya lo asignaron para que sea el fiscal de mesa en el recuento de votos, es importante que vean la clase 6 para entender con un simulacro cómo se hace bien el recuento de votos. Si seguimos bajando, la clase 9, bueno, es la final. Ahí tenés un formulario también para dudas, que tengas inquietudes, que también las vamos a responder. Y abajo tenés los videos complementarios. ¿Qué es el voto cadena? Es un video que armamos para el que todavía no entiende cómo es el voto cadena. Es un video muy cortito para que ustedes comprendan. Tienen el video para aprender a hacer la reposición de boletas correctamente. Hicimos dos videos muy cortitos para explicar cómo es la reposición de boletas. Y lo que quiero que compartamos ahora es la animación breve. ¿Por qué vamos a compartir esto ahora juntos? Porque justamente es un repaso. Los que ya son fiscales, que ya fiscalizaron, que tienen experiencia, basta con que vean esta animación breve y puedan volver a ver la clase 6, que es un recuento de votos, y la clase 7 también es un recuento de votos, pero ya de la elección general que vamos a tener el 14 de noviembre. Así que, si les parece, los invito a ver esta animación breve que dura apenas unos minutos, y después vayan pensando, yo les pido que lo vean con mucha atención porque seguramente muchas de las dudas que ustedes tienen van a estar respondidas acá. Luego de ver esta animación breve estos pocos minutos, vamos a dar lectura de las preguntas que nos vayan haciendo y voy a responder. Escríbanla después de ver la animación, por favor, para que no se desconcentren. Escriban las preguntas en el chat y vamos a ir respondiendo una por una. Bueno, adelante, compartamos este repaso de la fiscalización. ¿Por qué somos fiscales activos? Porque nos dimos cuenta de que no alcanza con fiscalizar una elección dos días cada dos años. Entendimos que para sacar las mafias, la corrupción, el populismo y el autoritarismo de la Argentina, debemos ser fiscales de la República y defensores de los valores que nos unen todos los días. Por eso somos fiscales activos argentinos. Los fiscales activos necesitamos llevar adelante tres fiscalizaciones. Antes de la elección, la fiscalización territorial. Durante la elección, la fiscalización electoral. Después de la elección, la fiscalización de datos. La fiscalización territorial es previa a la elección y consiste en comunicar y transmitir a nuestros vecinos, amigos y familiares nuestros valores republicanos, democráticos, de libertad, de respeto a la ley, educación y cultura del trabajo. Lo que buscamos con la fiscalización territorial es evitar delitos como la extorsión o amenazas a los electores obligándolos a votar por determinado partido político, el robo del DNI para votar por ellos y evitar fraudes como el voto cadena. Otorgar libertad al elector sacándolo de la opresión que puede ejercer un puntero sobre él. Construir ciudadanía comunicando los derechos y obligaciones de un ciudadano y la importancia de ir a votar. Pregonar y transmitir nuestros valores a través del respeto, la empatía, la escucha, contención y solidaridad. Difundir nuestras causas como la justicia independiente, la defensa de la propiedad privada, no a los superpoderes o la boleta única. Informar como por ejemplo qué se vota en una elección legislativa o en qué consiste en las PASO. La fiscalización territorial muestra por contraposición nuestra convicción, ideas y valores versus la extorsión, chantaje o amenazas del puntero político. Los patriotas unidos por el amor a la patria versus los militantes que reciben órdenes de quien lo somete. Es recomendable poder hacer la fiscalización territorial con los padrones electorales de la última elección que puede proveerte el partido político por quien te sientas representado y por quien vas a fiscalizar. La fiscalización electoral la realizamos durante el acto electoral y consiste en hacer respetar el código electoral y los derechos de todos los electores, evitar el fraude y lograr la transparencia y veracidad en el recuento de votos y documentos del escrutinio provisorio. Para poder fiscalizar solo necesitas la autorización o poder emitido por el partido político que vas a representar y tu DNI. Necesitamos formar equipos de fiscales por escuela con el objetivo de tener un fiscal de mesa por mesa y al menos dos fiscales generales en cada escuela donde se vota en tu localidad. El acto electoral consta de tres etapas A, B y C Apertura, Votación y Conteo. La estructura de la escuela donde se vota consta de tres cuerpos 1. Las autoridades formadas por el comando electoral o fuerza de seguridad que custodia la escuela las urnas y que el acto electoral transcurra con total normalidad. El delegado de la Junta Electoral que no es más que un representante de la escuela ya sea el director o vicedirector que debe procurar que las instalaciones del establecimiento permitan el normal funcionamiento del acto electoral. Y, por último, el presidente y suplente de mesa elegidos por la justicia electoral. El otro cuerpo es el personal del correo que entrega todo el material a la autoridad de mesa y lo retira una vez finalizado el escrutinio provisorio. El tercer cuerpo son los electores o ciudadanos empadronados que van a votar. Estos tres cuerpos son imprescindibles y suficientes para llevar a cabo la elección. Por lo tanto, puede llevarse adelante el comicio sin ningún fiscal. Recuerden que las urnas no se abren luego de la elección. Esto significa que se toma como verdadero lo que documente la autoridad de mesa. Por eso, es fundamental la presencia de un fiscal capacitado que controle y haga respetar el código electoral para garantizar la transparencia del acto electoral. Apertura del acto electoral Los fiscales debemos llegar a la escuela a las 7 de la mañana y presentarnos con nuestro DNI y el poder firmado por el partido político que vamos a representar. Una vez que ingresamos a la escuela, inmediatamente cada uno debe ocupar su lugar. El fiscal de mesa rápidamente irá a la mesa que le toca fiscalizar y ocupará la segunda silla contando desde la puerta de acceso del cuarto oscuro. Los fiscales generales irán al aula del correo para controlar que el personal del correo entregue la urna y materiales al verdadero presidente de mesa controlando que el telegrama de nombramiento sea auténtico y controlando en el padrón de afiliados que ese presidente de mesa no está afiliado a ningún partido político. Si a las 7.50 de la mañana tuviéramos alguna mesa donde se ausentaron las dos autoridades, entonces elegiremos como primera opción al suplente que está de más en otra mesa. Recuerden que no hay ningún artículo del Código Electoral que hable de reemplazar la autoridad de mesa por el primer votante. Eso es apenas un uso y costumbre. Por eso, si no tuviéramos un suplente de más en otra mesa, podemos elegir entre los votantes y no necesariamente estamos obligados a elegir el primero si desconfiamos o sospechamos que este primer votante ha sido impuesto por alguna facción política. Una vez que cada mesa tiene su autoridad, el fiscal de mesa ayudará al presidente a armar el cuarto oscuro, ubicando las boletas partidarias de izquierda a derecha y de menor a mayor según el número de lista. Luego, se procederá a cerrar la urna previamente teniendo que el presidente mostrar la urna vacía a los fiscales presentes. Luego, se confeccionará el acta de apertura que está en la primera hoja del padrón del presidente. Antes de dar comienzo a la votación, el fiscal de mesa debe consensuar con el presidente dos cosas. Primero, firmar como máximo cinco sobres por vez. Segundo, entrar a reponer boletas al cuarto oscuro cada diez votantes, como indica la acordada 111 del 2015, o cada vez que el presidente o los fiscales lo consideren necesario, como indica el artículo 98. Damos comienzo a la votación. Recuerden, la ranura de la urna debe mirar hacia los fiscales de mesa. Pueden votar solamente los electores que están empadronados. Todos los documentos son válidos para votar, incluso el que dice no apto para votar. El elector puede votar si se presenta con el ejemplar del documento que figura en el padrón o uno posterior, nunca con un ejemplar anterior. El fiscal debe ver el DNI. Si la autoridad de mesa o algún fiscal cree que el elector está falseando su identidad, o sea, creemos que no es el dueño del DNI, se debe impugnar el voto. Se le permite votar, pero cuando sale del cuarto oscuro, el sobre de votación se coloca dentro de un segundo sobre identificado como voto de identidad impugnada, con la huella digital y firma del votante y la firma de los fiscales impugnantes y así ingresa a la urna. Los fiscales firmarán cada tanda de cinco sobres con distinto color y pedirán a todos y cada uno de los electores sin excepción que muestren el sobre de votación y sus firmas antes de ingresarlo a la urna para asegurarse que es el mismo sobre que le entregó la autoridad de mesa antes de ingresar al cuarto oscuro como indican los artículos 93 y 94 del Código Electoral. Este control permite descubrir e interrumpir uno de los fraudes más grandes y habituales como es el voto cadena. En caso de descubrir o sospechar que no es el sobre que le fue entregado antes de ingresar al cuarto oscuro se le explica al elector se rompe ese sobre y se le permite votar nuevamente y se vuelve a constatar las firmas antes de ingresar el voto a la urna. Si el elector es un integrante del comando electoral empadronado en el padrón del presidente puede votar pero el sobre de votación debe colocarse en un segundo sobre identificado como voto del comando electoral y así ingresar a la urna. Si el elector tiene una discapacidad por la que necesita entrar al cuarto oscuro acompañado se le ofrece entrar con el presidente de mesa que puede ingresar al cuarto oscuro como acompañante de un elector discapacitado las veces que sea necesario. Si el elector prefiere entrar con un acompañante conocido este debe dejar sus datos registrados en el padrón del presidente de mesa al lado del registro del elector y sólo podrá ejercer la función de acompañante una sola vez. Si el elector discapacitado no puede llegar a su mesa de votación debe votar en el COA cuarto oscuro accesible que se arma especialmente cerca de la puerta de acceso principal al establecimiento. En ese caso la autoridad de mesa irá con la urna y un sobre firmado custodiado por los fiscales generales y un integrante de la fuerza de seguridad. Los fiscales de mesa se quedan cuidando la mesa el cuarto oscuro y los materiales. Si un elector expresa a viva voz o a través de objetos su intención de voto se deberá persuadirlo para que desista de esa actitud. Si persiste se llamará a la fuerza de seguridad para que controle la situación. El fiscal debe controlar que el presidente de mesa haga firmar al elector una vez que votó en su padrón y le entregue el troquel correspondiente. El fiscal debe llevar el control de la cantidad de votantes marcando con resaltador en su padrón a cada elector que votó e ir tachando en su hoja de palotes del número 1 al 350 la cantidad de votantes. Cada 10 votantes el fiscal de mesa le avisa al presidente que debe hacerse la reposición de boletas y se llama a los fiscales generales de los distintos partidos políticos para que ingresen al cuarto oscuro. Nuestro fiscales generales repondrán boletas de la siguiente manera. Retiran todas las boletas del partido que hay en el cuarto oscuro guardándolas en una bolsa oscura y colocan un pilón de 20 boletas nuevas. Nuestro fiscal general sale último del cuarto oscuro y siempre mirando las boletas que acaba de reponer. es importante recordar que el fiscal de mesa nunca abandona la mesa sin ser antes reemplazado por otro fiscal nuestro. Si es por un tiempo breve lo reemplaza a nuestro fiscal general no se labra acta y no puede firmar sobres pero sí realiza todas las demás actividades de control. Si es por un tiempo prolongado o porque terminó su turno lo reemplaza otro fiscal de mesa nuestro se labra acta puede firmar sobres y todas las funciones de fiscalización. Recuerden la autoridad de mesa no se puede llevar la urna al baño continúa el suplente si hubiera o se llama a la fuerza de seguridad para que custodie la urna junto con los fiscales de mesa hasta que regrese. A las 18 horas se cierra la votación y entre todos los fiscales de la mesa y la autoridad cuentan en sus padrones y hoja de palotes cuántos electores fueron a votar. Luego ordenan el cuarto oscuro para el escrutinio provisorio o conteo de votos sin dejar de custodiar la urna. Se dibuja el acta de escrutinio en el pizarrón o se pega la gigantografía. Un asistente que no sos vos escribirá los cómputos en ella. Los fiscales no pueden tocar la mesa del conteo. El presidente de mesa abre la urna, saca los sobres y muestra a los fiscales que la urna quedó vacía. Solo la autoridad de mesa manipula los sobres y saca de ellos las boletas de votación. Es importante recordar que contamos por categoría. En una elección legislativa votamos cuatro categorías y en una elección presidencial votamos cinco categorías. Los votos válidos se ubican sobre la mesa por partido político y por lista si es una elección en paso. Los votos nulos se colocan en el sobre y se indica en él para qué categoría es nulo. Si no nos ponemos de acuerdo con la calificación de validez o nulidad que le da el presidente a un voto podemos recurrirlo. Completamos el formulario donde asentamos nuestra posición y se introduce junto a la boleta en cuestión en un sobre donde se indica la categoría que es recurrida. Los votos blancos los contamos al final por diferencia entre la cantidad de sobres y el total de votos por categoría. Los sobres dobles de identidad impugnada y del comando electoral no se abren y se cuentan para todas las categorías. Las boletas contadas y sobres vacíos van a la urna. Los votos nulos una vez contados van a la urna. Y los votos que resuelve la justicia electoral como los recurridos, los de identidad impugnada y los del comando electoral van al bolsín. Todos los documentos del escrutinio provisorio deben tener el número de mesa, número de circuito, cantidad de electores, cantidad de sobres y su diferencia y se completan siempre con tres cifras. Los fiscales completan el certificado de escrutinio que harán firmar por la autoridad de mesa y por al menos un fiscal de otro partido político. La autoridad de mesa completa dos actas de escrutinio, una va a la urna y otra al bolsín y un telegrama que entrega al personal del correo junto con el bolsín y la urna cerrada con faja firmada. El fiscal firma los documentos de la autoridad si están exactamente iguales a su certificado y les saca fotos. El fiscal firma los certificados de otros fiscales si están exactamente iguales a su certificado en cantidades y con tres cifras. El fiscal le entrega el certificado de escrutinio a su fiscal general escribiendo sus datos y número de celular en el dorso. Una vez finalizado el escrutinio provisorio de cada mesa debemos llevar adelante la tercera fiscalización. La fiscalización de datos sumamente importante y que consiste en hacer respetar y ejercer el derecho que nos otorga a los fiscales el artículo 106 del código electoral para custodiar las urnas la documentación y fiscalizar la carga de los telegramas de escrutinio a la base de datos nacional electoral que hace el personal del correo ya sea por escáner en la misma escuela como se hizo 2019 o en las sedes del correo asignadas para tal fin en cada localidad la fiscalización de datos la llevan adelante nuestros mejores fiscales generales los de mayor experiencia y firmeza dos fiscales generales por escuela acompañarán al personal del correo que traslada las urnas y documentación desde la escuela a la sede y otros dos fiscales generales estarán ya ubicados en cada sede del correo asignada para la carga de telegramas en tu localidad es importantísimo y trascendental para la transparencia de la elección que nuestros fiscales generales fiscalicen rigurosamente la carga o escaneo de los datos de cada telegrama y en el orden que llegan 48 horas después del día de la elección comienza el escrutinio definitivo que se hace por turno y por localidad en la capital de cada provincia el partido político de cada localidad concurrirá a la cita con un grupo reducido de fiscales y todos los certificados de escrutinio confeccionados por todos sus fiscales el día de la elección en el escrutinio definitivo se compara por cada mesa el telegrama que completó la autoridad de mesa y el certificado que completó nuestro fiscal de mesa pudiendo así detectar diferencias es recién en el escrutinio definitivo donde se puede comprobar la labor fundamental que ejerce el fiscal si no hay un fiscal no existe el certificado de esa mesa por lo tanto se tomará como única verdad el documento completado por la autoridad de mesa por todo lo que compartimos y aprendimos en este curso de capacitación nacional de fiscales es que estamos convencidos y orgullosos de que somos los fiscales activos los verdaderos guardianes y defensores de nuestra república y la democracia somos los fiscales activos los patriotas del siglo 21 que decidimos juntos defender a nuestra patria de la mafia y el populismo para poder ser libres y construir en paz la argentina próspera que soñamos vamos argentinos que si se puede bueno ahí compartimos con todos ustedes la animación que creo que está muy completa y muy didáctica para todos los que quieran reforzar el proceso electoral completo y además recuerden que en la página tienen cada clase todo mucho más detallado en cada tema así que pusimos todo el material en la página como para que refuercen vuelvan a ver esta animación si quieren que vean cómo es el voto cadena y el recuento que se los recomiendo especialmente el recuento de votos de la clase 6 recomiendo que lo vean porque tenemos que saber hacer muy muy bien el recuento de votos que es trascendental quiero hacer una corrección una fe de rata si se quiere porque las categorías que votamos en esta elección 2021 depende de cada provincia esta vez en 2021 en la provincia de buenos aires votamos tres categorías no cuatro como dije en el video y como hice el simulacro si bien en 2017 que fue la otra elección la anterior elección legislativa en la provincia de buenos aires fueron cuatro categorías por eso me basé en esa elección del 2017 hay provincias en la argentina que votan cuatro categorías pero en particular la provincia de buenos aires vota en este año tres categorías tengan en cuenta esa corrección que quiero hacerles y cada provincia depende cuántas categorías votan eso quería decirles ahí algunos fueron anotando algunas preguntas que te digo Andy me las puedas hacer así yo puedo responder bueno voy a leer las preguntas que fueron enviando al chat y por privado también pero antes arranco por la última que dicen si podemos enviarles este video este video está cargado en nuestra página web www.continuamosjuntos.org ahí lo pueden ver y lo direcciona directamente a YouTube para que puedan tener a mano ese video y poder difundírselo a todos sus fiscales y ustedes mismos repasarlo vamos con la primera pregunta que es ¿qué hay de cierto que en esta elección además de presidente y de suplentes va a haber vocales designados por la junta electoral? esto es así es tanto el ausentismo y el excusado de las autoridades de mesa que han sido nombradas ya por la justicia que la justicia electoral decidió nombrar más autoridades de mesa un presidente un suplente como se hizo siempre y uno o dos vocales difiere eso en cada municipio de acuerdo al ausentismo que se les está presentando así que es probable que haya tres personas nominadas como autoridad de mesa para una mesa lo más probable es dado todas las bajas que hay es que aparezca una de esas autoridades nombradas así que o dos en el mejor de los casos pero se está previendo nombrar más autoridades de lo normal para poder cubrir todas las mesas con una autoridad en teoría neutral nombrada por la justicia electoral por eso que de todas maneras recuerden que los fiscales generales ni bien ingresamos a la escuela tienen que dirigirse al aula del correo porque recuerden que los dos momentos más álgidos más friccionados de toda la elección es la apertura y el conteo por eso cuando les mostrábamos el ABC de la elección los pintamos en rojo son los momentos más ríspidos de la elección la apertura porque tenemos que ver que no nos impongan una autoridad de mesa partidaria que está enviciada por eso debemos controlar que el telegrama sea auténtico y poder fijarnos en el padrón de afiliados que es afiliados.pjn de poderjudicial nacional .gob.ar todo eso también lo encuentran en nuestra página toda la información y si no nos lo preguntan y se lo respondemos es importante que constatemos que no estén afiliados ahora vamos a estar hablando exclusivamente de los protocolos va a ser un breve resumen de los protocolos de esta elección particular pero antes les respondo a Cecilia que en el chat preguntó dónde recibir la información apenas entran a nuestra página web insisto www.continuamosjuntos.org y se registran como fiscal activo van a recibir por mail todo el material el manual los protocolos cuáles son los diferentes fraudes o también pueden descargarlos directamente desde la página están ahí subidos la siguiente pregunta es ¿el voto cantado se puede anular? no el voto cantado es un delito y está penado en el código nacional electoral pero nosotros como fiscales cuando entra una persona con una gorrita o cantando o algo o diciendo a viva voz por quién va a votar o con una camiseta que canta su voto lo único que podemos hacer como fiscales es persuadirlo pedirle a ese elector con todo respeto recuerde que nuestros fiscales tienen que ser siempre respetuosos de todos los electores de la autoridad de mesa y sembrar siempre confianza transmitir confianza a la autoridad de mesa y a todos los electores desde el minuto cero es fundamental transmitir confianza y seguridad a todos los actores que intervienen en una elección ¿qué hacemos cuando se presenta un caso de voto cantado? se lo persuade se le pide amablemente que desista de esa actitud porque eso está penado se le puede dar una causa penal justamente por cantar el voto si esta persona por eso hay que explicarle el artículo y todo que después lo van a ver en la página porque es un delito y se lo persuade que desista de esa actitud si esta persona persiste en cantar el voto y seguir con la actitud que traía se llama a un integrante del comando electoral o sea un soldado a un integrante de la fuerza de seguridad para que tome cartas en el asunto se le avisa que ya fue persuadido y que persiste en la actitud delictiva y digo así porque es un delito el voto cantado entonces ahí se llama el comando electoral y es el soldado el que va a decidir qué es lo que hace si se lleva detenida la persona o vuelve a persuadirlo para que desista de la actitud simplemente eso pero se le permite votar como a cualquier elector La siguiente pregunta que la han enviado dos personas en chat y también por privado es ¿cómo sabemos el telegrama del presidente de mesa es el original? Bueno ese es un tema difícil porque veremos con qué se salen es importante si alguno tiene un conocido que lo han nombrado autoridad de mesa ahora para estas elecciones es importante verlo en detalle el telegrama ¿no? Básicamente tiene que tener el código de barra y la etiqueta del correo argentino que tiene el secador azul y amarillo básicamente y no puede estar completado a mano porque hemos visto muchos telegramas truchos en 2019 donde venían completados a mano que es evidente que eso lo completó la persona que intentaba empoderarse como autoridad de mesa así que ese es un tema que hay que verlo con detenimiento vamos a tratar de tener la nómina de las autoridades para cada mesa ustedes que están organizados que están organizados seguramente con algún referente del partido político que van a representar en esta elección pídanle por favor porque los partidos políticos tienen acceso ya a quienes son las autoridades de mesa nombradas en cada mesa de sus municipios es importante si la tienen aunque sea el día anterior es muy probable que dada la cantidad de bajas que hay excusas de autoridades de mesa que sea muy dinámico esto que sean reemplazadas las autoridades de mesa que se van excusando entonces el día anterior es probable que tengamos recién esa nómina pero es muy importante si la pudiéramos tener porque entonces ya te quedás tranquilo que es legítimo ese telegrama pero si no hay que hacer ahí una observación y recuerden que como fiscales tienen el derecho a controlar que todo esto se haga bajo la ley por eso al personal del correo recuerden que el personal del correo lo que quiere es entregar el material e irse a descansar para volver a las 5 de la tarde entonces no es el personal del correo el que se va a ocupar de controlar nada sino para eso estamos los fiscales nadie va a controlar el telegrama ni la no afiliación si no son los fiscales es muy importante que tratemos de impedir por todos los medios que las autoridades sean punteros políticos o militantes impuestos la siguiente pregunta se hace un repaso breve en los siguientes temas ¿por qué firmar con diferentes colores los sobres? ¿por qué no ser el asistente del presidente de mesa para completar el certificado del pizarrón o la gigantografía y por qué completar el certificado con 3 cifras? muy bien la primera es repetime por qué firmar los 5 sobres con distinto color los artículos 93 y 94 que les pido que lo lean si se inscriben como fiscal activo les mandamos ese manual donde están los puntos críticos donde está este punto crítico de los sobres y el artículo que lo sustenta para defenderlo en ese momento la argumentación que obviamente no lo dice expresamente pero nos da la potestad de hacerlo ¿por qué? porque los artículos 93 y 94 dicen que el fiscal debe asegurarse por el medio que pueda asegurarse que el sobre que le da al presidente de mesa al elector para ingresar al cuarto oscuro es el mismo que el elector trae para ingresar a la urna ¿cómo hacemos nosotros para asegurarnos eso? una manera que encontramos para justamente combatir este enorme fraude descomunal y que sucede en todas las escuelas que es el voto cadena es firmar con distinto color y nadie puede argumentarte que estás clasificando el voto o marcando el voto porque justamente lo que tenemos prohibido todos los fiscales y la autoridad de mesa es firmar de a un sobre si yo firmara de a un sobre estaría identificando el voto estaría cometiendo un delito ¿sí? entonces se firma cinco sobres como máximo cinco ¿no? y nunca uno entonces siempre consensuamos que sean cinco para poder tener justamente este control que nos exige el artículo 93 y 94 que es asegurarnos que es el mismo sobre entonces ¿por qué lo hacemos con distinto color las tandas de cinco? porque justamente si todas las firmara con el mismo color no tendría manera de saber si ese sobre me lo robaron a la mañana hace dos horas o sea mantengo mucho mejor el control si voy haciendo las tandas con distinto color es ni más ni menos que eso es simplemente para tener un mejor control de los sobres y que no se produzca el voto cadena en esa mesa recuerden que es fundamental diría yo que más allá del recuento durante la votación la misión más importante de los fiscales de mesa es pedirle a cada uno y a todos los electores que muestre el sobre con las firmas a los fiscales no puede pasar ni un solo elector que ustedes no hayan visto el sobre con las firmas porque ese es el control exhaustivo y el más importante que hacemos durante toda la votación por eso hacemos la firma de los cinco sobres con un color determinado y cambiamos para los siguientes cinco pero no tendría ningún sentido hacerlo si cuando viene el elector del cuarto oscuro no le pedís que muestre las firmas al fiscal fundamental eso ¿cuál era la otra la de las tres cifras? no ¿por qué se completan los certificados con tres cifras? es muy fácil para impedir el fraude porque si yo pongo 68 y no pongo un cero adelante cuando me voy en el telegrama ponen un uno en los documentos del presidente y se transforma en 168 votos para esa facción política entonces ¿cómo se evita? ¿cómo se evita el fraude en los documentos tanto los propios los certificados de escrutinio que completa el fiscal como las actas y el telegrama que completa la autoridad de mesa obligando a todos completar los campos numéricos con tres cifras no vale una rayita porque yo una rayita la puedo transformar en siete o en cinco o en lo que sea siempre tiene que ser un cero a la izquierda que completa las tres cifras ¿y por qué no recomiendo ser el asistente? porque mientras vos sos el asistente estás parado anotando el pizarrón te diste vuelta y te pusieron cinco o diez boletas más arriba de la mesa te diste vuelta un instante y tenés más votos para la otra facción política arriba de la mesa por eso la mejor fiscalización que podés hacer en el recuento de votos es estar sentado frente a la mesa a un metro de distancia de la mesa y ver el recuento de votos nunca perder de vista la mano las manos de la autoridad de mesa que es solo el que va a manipular los sobres y las boletas la siguiente pregunta es si se puede usar marcador si se puede usar para identificarlo si para firmar los sobres si bolígrafo marcador lo que te guste y preguntan también Guillermo si entrar cada 10 votantes a reponer es algo que se debe negociar con el presidente o está estipulado así que si entrar cada 10 votantes a reponer boletas hay que negociarlo con el presidente de mesa o está estipulado tiene que ser así la reposición de boletas lo dice el código electoral que se debe reponer boletas siempre que la autoridad de mesa o los fiscales estimen que se considera necesario como el robo de boletas se ha convertido en uno de los fraudes también más grandiosos de la argentina y es un negociado tremendo porque la impresión de boletas se cuadriplica a la cantidad de electores justamente por el robo de boletas es tan descomuna el robo de boletas que en el 2015 se hizo una acordada de la Corte Suprema de Justicia o sea no es una acordada de un juez cualquiera sino la Corte Suprema de Justicia estipuló que como máximo cada 10 votantes o sea al menos cada 10 votantes y siempre que lo considere necesario el fiscal o la autoridad de mesa si vos ves a algún sospechoso que entra con mucha mochila con mucha cartera mucha campera y te resulta sospechoso tenés el derecho de decirle a la autoridad de mesa por favor señor presidente necesitamos entrar a ver sospecho que podría haber ocurrido un robo de boletas queremos ver si están las boletas en condiciones se llama a todos los fiscales generales no puede entrar un solo fiscal general de un solo partido se llama a todos los que estén presentes y se entra a reponer boletas es la acordada 111 del 2015 y estas acordadas mientras no haya una acordada posterior que la contradice sigue vigente con lo cual sigue vigente la acordada 111 del 2015 para reponer boletas cada 10 votantes pero es importante como lo digo en el video y lo dije en las capacitaciones que antes de arrancar la votación quede claro señor presidente queremos hacer valer la acordada 111 de entrar a reponer boletas cada 10 votantes como mínimo mientras hago las últimas dos preguntas estoy mandando por el chat el link para verificar si está afiliado o no el presidente de mesa es un link de acceso que tenganlo a mano para poder verificar si tenemos la información el día anterior o los días previos chequearlo tranquilos en nuestras casas y si no ese domingo tenerlo a mano para verificar que no esté afiliado a ningún partido político la siguiente pregunta es ¿qué pasa si llegamos a las 7 horas de la mañana a la escuela y no nos permiten entrar y a otras personas sí como nos pasó en algunas escuelas? Bueno eso es una violación absoluta al derecho a fiscalizar eso es un delito enorme es un fraude tremendo eso no debería suceder sucede porque hay porque hay violencia porque hay patoterismo porque hay fraude porque hay tongo no sé de qué manera más clara decirlo porque siempre cuando se comete ese delito es que dejan entrar justamente a la facción opositora la que comete fraude ¿no es cierto? pero ustedes tienen que tratar de aunar fuerzas ponerse firmes y decir que tu derecho a fiscalizar está siendo violentado y se permite entrar a todos los fiscales a la vez lo único que te tiene que pedir el integrante del comando electoral es el único que da ingreso a la escuela es tu poder de fiscal y tu DNI no hay ningún impedimento para que te dejes ingresar es el comando electoral que decide si abre 7, 7 y 5 7 y 10 o 7 y cuarto de la mañana la escuela pero le tiene que permitir a todos los fiscales que se presenten con su poder y su DNI permitir entrar a la escuela a todos por igual si hacen otra cosa están cometiendo un delito ¿qué podés hacer frente a un tipo que tiene una ametralladora así grande y si te pone en la puerta poco y nada te lo digo casi como que se me caen las lágrimas al decírtelo pero por lo menos vas a tener que intentarlo y decirle que está cometiendo un delito al soldado que te está impidiendo o al policía o a la fuerza de seguridad que te estuviera impidiendo entrar a la escuela cuando está dejando entrar a otros fiscales paso a la última pregunta pero sin embargo dejo un link a un formulario en el chat para cualquier otra inquietud duda que surja ahora mismo con el transcurso de estos días poder contestarles estamos en contacto permanente además con quien los invitó a este encuentro o en nuestras redes sociales de Continuamos Juntos la última pregunta es que se repitió bastante a lo último en el chat es si podemos exigir y obligar que las carteras o los bolsos los dejen afuera del cuarto oscuro la realidad es que no hay ningún artículo en el código electoral que diga la cartera tiene que quedar afuera es una cuestión de de pedirle en confianza sería tan amable al elector de dejar los bolsos afuera la verdad es que no vas a tener muy buenos resultados con todos los electores hay muchos que se niegan pero si se niega está bueno que se lo pidas pero es una cuestión de convivencia de evitar el fraude sería tan amable dejar los bolsos y los custodiamos pero podría decirte el elector que no tiene ganas de dejarlo y que no lo va a hacer no inventemos ahí un conflicto ni nos pongamos porque no hay ningún artículo que nos avale a decirle que deje los bolsos afuera pero si tenemos el derecho de cuando esta persona se resiste a dejar los bolsos y vemos que va con una cantidad exagerada de bolsos o nos llama la atención es argumento suficiente para que le pidan a la autoridad de mesa que nos permita entrar a reponer boletas cuando ese elector se retira del cuarto oscuro bueno si les parece los vuelvo a invitar a que entren a la página la investiguen vayan por todos los rincones de nuestra página porque la verdad es que hemos puesto con muchísima voluntad con mucho esmero y mucho entusiasmo todo el material todo lo que está en nuestro alcance todo nuestro conocimiento para que ustedes puedan valerse de eso y todos los fiscales seamos los mejores fiscales en cada rincón de la Argentina y les pido también un favor de que motiven motiven a sus familias recuerden que lo que nos une a nosotros a todos los que estamos acá y que hemos participado de tantas capacitaciones y tantas fiscalizaciones nos unen los valores más allá de los candidatos no dejes que si la interna te molestó o si el candidato que va no es el que más te gusta a vos no es eso lo que te tiene que detener son los valores que nos unen es mucho más que eso va mucho más allá de los candidatos son valores que queremos volver a un país donde se respire libertad donde se respire república donde se respeten los derechos de que podamos vivir de nuestro trabajo que no seamos rehenes entonces motiven y es importante si podemos ir en familia empecemos a mostrar nuestros valores incluso en la fiscalización seamos amables pero muy instruidos seamos muy instruidos capacitémonos tengamos los argumentos porque el otro el que va a hacer fraude no tiene los conocimientos y transmítale confianza a la autoridad de mesa aunque sea malhumorada aunque vos te des cuenta que tiene una camiseta partidaria no importa no es el momento de ir al conflicto mostrarle confianza mostrarle que vos querés cuidar los votos incluso los que no votan como vos nosotros queremos que sea verdaderamente transparente quiero los últimos cinco minutos resumirles el protocolo sanitario que se va a implementar en estas elecciones primero quiero decirlos quiero decirles fundamentalmente que no se hagan eco de esta viralización de tanta cosa y tanta pavada y información que va y que viene que se dicen y que se desdicen y que confunde eso confunde infunde temor espanta a los fiscales espanta a los votantes recuerden una cosa apliquemos el sentido común y llevemos tranquilidad a los electores y a los fiscales no hay nada distinto a lo que estamos viviendo hace un año y medio en la Argentina el protocolo es el mismo que aplicás cuando vas a la carnicería a comprar mañana los churrascos o cuando va pasado mañana a llevar a la escuela a tu hijo o cuando vas al club o cuando vas a la verdulería o cuando vas al supermercado o te subís al tren no hay nada distinto en una elección vos manipulás billetes eso que viralizaron que no se puede manipular el sobre entre los fiscales es una locura por eso es que se desdijo la Cámara Nacional Electoral y publicó un video la semana pasada donde dice que los fiscales están autorizados a firmar la tanda de cinco sobres como lo hizo siempre entonces no se dejen llevar por estas viralizaciones que hacen que lo único que hacen es daño entonces el protocolo no es ni más ni menos que lo que haces todos los días de tu vida hace más de un año y medio en la Argentina tenés que mantener distancia no vas a estar a los besos ni a los abrazos ni en una proximidad pequeña con otra persona vas a utilizar alcohol en gel la mayor cantidad de veces posibles siempre que manipules algún objeto es recomendable que te limpies las manos con alcohol en gel y que uses barbijo todo el tiempo lo mismo que haces cada vez que haces vos y toda tu familia cuando sales de tu casa todos los días es exactamente igual recuerden que se votó en casi todos los países del mundo en pandemia no veo ningún impedimento porque no se puede hacer en Argentina ¿qué es lo que se va a agregar? un personaje nuevo pero no es demasiado significativo que es el facilitador sanitario ¿quién es el facilitador sanitario? un integrante del comando electoral o sea un soldado o un gendarme va a ser el facilitador sanitario no puede ser otro porque no sea cosa que se arrogue el cargo otra persona que no es el de la fuerza de seguridad ese facilitador sanitario nos va a alivianar la tarea a los fiscales de alguna manera porque va a estar en el acceso a la escuela y va a hacer que formen fila los electores fuera del establecimiento y manteniendo la distancia y tengan el barbijo puesto y se le va a echar alcohol sanitizando las manos para que entre a la escuela cuando llega el elector a la mesa había dos temas conflictivos que se viralizó un montón de cosas ¿qué es lo cierto? las dos cosas que tiene que tener en cuenta el fiscal el DNI y el sobre ¿qué pasa con el DNI? la única diferencia con cualquier elección anterior es que el DNI en vez de entregarlo en la mano a la autoridad de mesa el elector lo va a apoyar en la mesa entonces lo va a apoyar en la mesa lo va a ver el presidente y el fiscal no pierde su derecho a ver el DNI porque si no no podría estar aplicando el artículo del código electoral que le pide a los fiscales también y a la autoridad de mesa que corroboren que es el dueño del DNI el elector que se presenta a votar entonces no puedo negarme a hacer eso con lo cual tengo derecho a ver el DNI lo único que voy a hacer de diferente a otras elecciones es pedirle al elector una vez que se lo apoyó a la autoridad de mesa y la autoridad de mesa vio el DNI lo tiene que apoyar delante de los fiscales que lo soliciten y nosotros lo vamos a solicitar porque queremos ver el DNI corroborar que sea el ejemplar correspondiente con el que tiene que votar y quiero ver si es el elector que corresponde entonces el DNI le pido que lo apoye delante de la mesa lo doy vuelta lo miro lo estudio lo comparo con el padrón después me limpio con alcohol el gel en las manos y le dejo el DNI apoyado ahí para que el elector lo vuelva a recuperar el DNI recuerden que también tenemos el permiso de pedirle que se baje la autoridad de mesa lo va a hacer que se baje el barrijo para que le podamos ver la cara y compararlo con la foto respecto a los sobres ya les acabo de decir que no cambian nada los sobres se van a firmar de la tasna de A5 y una vez que terminaste de firmar los cinco sobres todos van a llevar su bolígrafo eso lo hicimos siempre así que no hay nada nuevo para no tener que compartir bolígrafo y luego de firmar los cinco sobres te limpias las manos con alcohol en la siguiente tanda volvés a hacer lo mismo hubo una discusión también espantosa como el sobre queda abierto no hay ningún problema el sobre no se debe pegar primero con la lengua imposible es un asco antes y durante el COVID es un asco antes y ahora así que nadie va a recomendar que lo pegue con saliva eso se le va a advertir al elector no pegue el sobre con saliva pero después tampoco péguenlo con plasticola no hay que pegarlo con pegamento porque corremos el riesgo que después para abrir el sobre se rompa la boleta porque se pegó al sobre y te van a anular el voto porque está rota la boleta entonces de ninguna manera vamos a hacer pegar el sobre con pegamento tiene que poner la solapa bien adentro del adentro del sobre lo pone bien adentro y no hay manera no hay manera que la boleta salga volando porque el sobre lo único que hace es entrar a la urna y queda quietito ahí hasta que se vacía la hora del recuento eso es todo lo que tengo que decir para el sobre ah y además quiero decirles para llevar tranquilidad por eso quiero que le lleven tranquilidad a todos los fiscales es que no hay nada ni nadie que pueda restringir a cualquier ciudadano su derecho a fiscalizar es equivalente al derecho a votar nadie puede impedirte el derecho a votar por ninguna cuestión tampoco el derecho a fiscalizar son dos derechos que tenemos cualquier ciudadano con lo cual nadie puede exigirte que tengas las vacunas porque la vacuna no es obligatoria en la Argentina yo podría estar en contra de la vacuna y no querer vacularme pero tengo el derecho a fiscalizar nadie me puede impedir que yo sea un fiscal porque no tengo la vacuna nadie me puede poner límite de edad para ser fiscal eso ocurrió también la gente confunde la autoridad de mesa con el fiscal la autoridad de mesa es una carga pública el Estado te impone una carga pública te obliga a ser autoridad de mesa y después te paga por ello y restringió la edad creo yo porque es hasta 70 años para poder hacer autoridad de mesa pero lo restringió a 55 creo yo para preservarse el Estado y que después de la elección no le llevan juicios millonarios porque qué sé yo fue un cumpleaños se contagió COVID y le echa la culpa al Estado porque se los contagió en la elección entonces para evitar eso se redujo el grupo de riesgo así que eso quiero llevarles tranquilidad no hay nada extraño en la elección no hay ningún protocolo especial ni rebuscado nada que no hagas todos los días de tu vida en la pandemia doy por finalizada este repaso de capacitación quiero primero saludar a cada uno de ustedes abrazarlo es emocionante encontrarlos cada vez saber que no estoy sola fiscalizando y antes de despedirme quiero escuchar a Mati Mati Beckerman que es de Acción Conjunta la fundadora de Acción Conjunta y bueno un poco la mentora de esta reunión así que Mati te saludo gracias por estar gracias por el apoyo siempre Acción Conjunta bueno en nombre de Acción Conjunta no nos alcanzan las palabras para agradecerles a ustedes porque realmente no sé creo que todos opinamos lo mismo el trabajo que hacen es increíble con la claridad con la practicidad y con el idioma tan fácil que realmente si alguien tiene miedo escucharlos a ustedes es decir voy a ser fiscal porque nos dan esperanzas nos dan entusiasmo y básicamente porque es clarísimo como lo dan así que les agradezco a cada uno de Continuamos Juntos les agradezco a las casi 150 personas que participaron les recomiendo que sigan viendo los videos que se metan en la página de Continuamos Juntos porque vamos a salir hechos unos fiscales que no nos van a poder hacer ni medio fraude así que nuevamente Vivi, Andy y a todos los integrantes de Continuamos Juntos un millón de gracias y a todas las personas que estuvieron casi dos horas un beso enorme y la rompemos en esta fiscalización Gracias, gracias me emocionan tus palabras soy así flojita y era obvio que esto me iba a pasar que se me llene de agua los ojos pero es porque los quiero porque estoy convencida que vamos a recuperar la república que sí podemos que con todos ustedes es imposible no lograrlo estamos todos juntos y juntos lo vamos a lograr así que vamos que si se puede no aflojen no están solos somos miles miles de argentinos que entendimos que tenemos que ser protagonistas para cambiar las cosas y construir el país de una vez por todas que soñamos gracias Mati gracias Acción Conjunta gracias a cada uno de ustedes fiscales argentinos argentinos fiscales activos argentinos por el compromiso y por estar en este momento que la patria nos necesita por eso no se dejen llamar militantes cada uno de ustedes son patriotas patriotas porque buscan el bien de nuestro amado país nuestra querida amada república argentina gracias gracias y vamos y viva la patria desmutense que quiero escucharlos a todos vamos fuerza a todos fuerza no aflojen son los mejores fiscales rytó rytó rytó